...el mundo que ya ha solicitado ayuda consular para abandonar China, pero hasta ahora no lo ha podido sacar. Y San Solio lo platicó con él. Las calles desiertas de Wuhan, China, dan la sensación de estar en una ciudad fantasma, asegura Jesús Daniel Stamatis, un mexicano atrapado en el epicentro de la epidemia de coronavirus. Desde el brote del coronavirus, todo ha estado muy tranquilo, muy callado, muy solo en las calles, solo el supermercado está abierto. Vía Skype nos narró que vive completamente aislado y lo que más teme es contagiarse con el virus. El día a día, desde entonces, pues es simplemente estar en el departamento en cuarentena, estando en comunicación por internet, por teléfono con la familia. Stamatis vive en Wuhan desde hace cuatro años estudiando un doctorado en arquitectura y asegura que ver a la gente desesperada por comprar comida le remonta a una escena apocalíptica de película. Por eso le urge salir de China. Pues ahora sí que me incluyan en uno de los vuelos que está mandando a Estados Unidos para rescatar a sus conciudadanos, que son más de mil. Hasta ahora este arquitecto ha buscado a las autoridades consulares, mexicanas y estadounidenses, a través de mensajes en Twitter, porque solo con la ayuda consular es posible abandonar el país. La Cancillería Mexicana confirmó que además de Jesús Daniel, hay otro mexicano desesperado por abandonar China. Sin embargo, la autoridad aseguró que no puede actuar bajo el argumento que el gobierno de China ha impuesto restricciones de movilidad en su territorio. En completo aislamiento para Jesús Daniel, cada segundo que pasa es eterno y su desesperación aumenta por tomar un avión que lo saque de China. En México y Salsorio, Noticias.